Un estudio de EPIC en Estados Unidos revela que el orden de nacimiento influye en la salud mental infantil. Los primogénitos y únicos, con un 48% y 42% más de riesgo de ansiedad respectivamente, enfrentan mayores probabilidades de depresión, alertando sobre la importancia del diagnóstico temprano a los 8 años. Los datos son alarmantes. Los hijos únicos tienen un 38% más de riesgo de depresión y 42% de ansiedad. La relación entre ser el hermano mayor o único y trastornos mentales carece de una explicación clara, destacando la urgencia de atender la salud mental infantil ante la crisis nacional pospandemia. La crisis de salud mental entre jóvenes es crítica y agravada por la pandemia. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EEUU recomienda evaluar la ansiedad a partir de los 8 años, pues un 8% de niños entre 3 y 17 ya la padecen, incrementando el riesgo de depresión futura sin intervención. A pesar de la falta de respuestas, abordar la ansiedad infantil es crucial. Las terapias, un estilo de vida saludable y atención temprana son fundamentales, especialmente para primogénitos y únicos, mejorando su salud mental y previniendo futuros trastornos, según el CDC y el Instituto Nacional de Salud Mental.